Y el saludo va allá para el amigo de Manuel Alonso, allá en Bray Colorado, goza la pariente Cuando me metí una copa yo no me niego y me la tomo Para cantarles con gusto a mis paisanos que están de fiesta Cuando me metí una copa yo no me niego y me la tomo Para cantarles con gusto a mis paisanos que están de fiesta Que bonito se mueve mi negra al bailar esta chilena Que bonito se mueve mi güera al gozar esta chilena Que bonito se mueve mi negra al bailar esta chilena Que bonito se mueve mi güera al gozar esta chilena También mandamos un saludo a la señora Edilga Bautista Y como lo baila, rico Música Mayordomos y padrinos todos contentos están bailando Al ritmo de la guitarra, la batería y los teclados Música Mayordomos y padrinos todos contentos están bailando Música Al ritmo de la guitarra, la batería y los teclados Música Que bonito se mueve mi negra al bailar esta chilena Que bonito se mueve mi güera al gozar esta chilena Que bonito se mueve mi negra al bailar esta chilena Que bonito se mueve mi güera al gozar esta chilena Música Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.